Y hoy será noticia en la capital del Valle el inicio del denominado evento Cali Biodiversa que se llevará a cabo en la plazoleta Jairo Varela, lo organiza el Dagma y estará entre las 9 y 30 de la mañana y las 4.30 de la tarde. Encontrarán ustedes conversatorios, estandes, emprendimientos sostenibles, música y muestras artísticas, entre otras actividades. También será noticia la aprobación en la Comisión de Institutos de la Asamblea del Valle del Cauca la política pública de acción comunal a las 9 de la mañana y a las 11, la condecoración a los alcaldes de Buga y Cartago, así como la aprobación en sesión plenaria del Plan Minero Energético que tendrá vigencia a partir de este año o lo que resta de este año y hasta el 2040. Por último, contarles que hoy y esta semana se estará aprobando el presupuesto de funcionamiento del distrito de Cali por 5.3 billones de pesos. Cabe destacar que el alcalde electo Alejandro Eder podrá modificar hasta en un 20% estos recursos una vez se posesione el próximo 1 de enero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!